Seres extraños Fantasmas Perversidad humana Sucesos inexplicables Relatos del lado oscuro Historias que otras mentes prefieren ignorar El demonio de la calle Parnaso ¿Por qué se encontraba usted en el número 25 de la calle Parnaso? Pues, estaba yo investigando ¿Qué clase de investigador es usted? Soy profesor de psiquiatría en la Universidad Estatal Y me especializo en estudios sobre la influencia de las creencias en el comportamiento psicótico violento ¿Y habitualmente se hace acompañar por seis cadáveres en sus investigaciones? No, 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 no Todo se salió de control Todo cambió de pronto Es una locura, créame Ese lugar está maldito Ah, bueno, cálmese, cálmese ¿Por qué estaba en ese lugar? Mis investigaciones buscaban encontrar evidencias acerca de un crimen cometido ahí en 1974 Un crimen inexplicablemente violento y de gran sadismo 1974, dice usted No lo recuerdo Durante una reunión familiar, uno de los hijos empezó a actuar de forma inusual Se retiró a su habitación Y minutos después volvió con un arma Asesinó a los seis miembros de la familia Pero antes de retirarse del sitio, los mutiló horriblemente con un hacha Y dibujó una serie de cosas en los muros con la sangre de las víctimas Es cierto, ya recuerdo al chico loco aquel Aseguraba que no recordaba nada más que despertar ahí en medio de la sangre Años después, yo mismo lo sometí a hipnosis Durante el trance, habló de extrañas visiones que lo rodeaban y lo dominaban ¿Visiones? ¿A qué se refiere? Demonios Demonios Vamos, profesor, cuénteme otra cosa Dígame que se metieron droga, que estaban ebrios, pero demonios Demonios, demonios Yo tampoco creía nada Mi trabajo era estudiar la influencia de la religión en el comportamiento violento de los individuos Pensé que la influencia de los padres que vivían obsesionados con la fe y la religión Habría desencadenado la reacción del chico Pero, pero había algo más Algo había afectado más allá a aquel chico Bajo hipnosis, no se miente Le aseguro que no se miente Demonios A eso se refiere Y ese fue el motivo por el que estaba en la casa de la calle Parnaso, ¿no? Fueron a saludarlos Señor, llegó esto ¿Análisis del laboratorio? Espere ahí, aún no hemos terminado con sus demonios Demonios Bien Dejémonos de demonios Sus colegas estaban limpios de alcohol y drogas ¿Qué ocurrió ahí dentro? Ahí dentro estaban ellos Nos estaban esperando Relatos del lado oscuro Profesor Ackerman Este es el domicilio Albert ya debe estar ahí dentro Pues bien Comencemos ¿Qué es lo que buscamos, profesor? No lo sé realmente Pero intuyo que la casa debe darnos una idea del tipo de vida que llevaba la familia De sus creencias o de sus prácticas Lo que hemos encontrado en los expedientes es muy escueto Y no logré explicar por qué se desquiciaría ese chico Han transcurrido muchos años ¿No cree que quizá la evidencia haya sido destruida? La casa ha permanecido cerrada Nadie reclamó la propiedad Y de acuerdo con el parte de la policía Una vez que los cuerpos fueron recuperados El sitio se precintó Y no se ha permitido el acceso a nadie desde ese entonces Profesor Qué bueno que han llegado Ya está el equipo de fotógrafos Y también el profesor Gilbert ¿Gilbert? Un viejo adversario Gilbert es en realidad el padre Gilbert Profesor de teología Y uno de esos personajes raros que habitan las mazmorras del Vaticano Él siempre ha sostenido la existencia de fuerzas sobrenaturales que actúan sobre los seres humanos Profesor Ackerman Veo que aceptó la invitación Ojalá y en esta ocasión pueda demostrarle dos o tres cosas Vine, sí vine Ackerman Pero solo para advertirle Que no pase Que no entre ahí Ustedes No están en posición de lidiar con esto Supuse que diría eso Agradezco su interés Pero quiero que entienda Que estamos aquí solo para recabar evidencia No para exorcizar ningún demonio Estamos listos, profesor ¿Nos acompaña Gilbert? Ah, de acuerdo, Gilbert Adel Albert Todos muertos Estábamos en la sala fotografiando los muros Aún se podían distinguir los diagramas pintados por el chico aquel Sabe, la sangre no se borra fácilmente Adel entró corriendo alegando algo sobre Albert y el padre Gilbert Tenía la mirada errática, la boca seca y los labios de un tono blanco pálido Pero hacía escasamente veinte minutos que habíamos llegado Fui corriendo a la parte de abajo Allí encontré a Albert De pie Pupilas dilatadas y sin reacción Catatónico totalmente En una mano llevaba un trozo de botella A un lado estaba Gilbert con la cabeza destrozada Corría a revisar sus signos vitales Pero un sonido extraño, horrendo me hizo volver la vista Era Albert Acababa de cortarse el cuello de lado a lado con la botella rota Y caía al piso desangrándose Entienda que no pude hacer nada ¿Y qué ocurrió después? Grité, grité pidiendo ayuda, pero nadie llegó Salí dando tumbos por la escalera y al llegar a la planta de arriba encontré a Adel Hablaba sin cesar, repetía una, una y otra vez la misma maldita frase ¿Pero qué ocurrió con los fotógrafos? Dejé a Adel en el pasillo y entré en la sala buscando ayuda Pero el escenario era aún peor El chico de la cámara estaba tendido sobre el suelo sangrando por el estómago El otro muchacho tenía el rostro ensangrentado de forma aterradora Y la jovencita, la chica que les apoyaba Tenía clavada en el estómago una de esas piezas metálicas que sostienen las lámparas Adel, Adel, ¿qué le ocurrió a Adel? Era de ellos, la tenían ya Estaba en su poder plenamente Hablaba erráticamente, decía nombres, nombres que ahora sé que eran sus nombres Sabían que íbamos a llegar, mataron primero a Gilbert, que era el que los conocía El que podía haber ofrecido alguna resistencia Nosotros, nosotros no ¿Qué le ocurrió a Adel, profesor? Conteste Vino a mí, seguía repitiendo nombres Y de pronto, no supe más Cuando desperté, estaba usted enfrente de mí haciendo preguntas Adel, profesor Adel está muerta, estrangulada No tengo más preguntas, profesor Sargento, haga que lleven a este hombre a su celda Relatos del lado oscuro Vaya historia, ¿usted le cree algo? Ni una palabra Sabe, la botella rota tenía sus huellas La base de la lámpara también Las huellas en el cuello de Adel Eran las suyas Y por si fuera poco Uno de los chicos, antes de morir Pintó con su propia sangre El nombre Ackerman Es extraño Los guardias que hemos dejado en la calle Parnaso No responden sus radios Y todo lo que se escuche es esta molesta interferencia El demonio de la calle Parnaso Como el doctor Bob Curran señala en su libro Los Muertos Vivientes Los demonios, según el antiguo texto conocido como Alfabeto de Ben Sira Un libro de magia talmúdica Son los hijos de Lilith y Adán Estos eran seres que aterrorizaban a la humanidad en esa época Y que tal vez poseían algún elemento humano Pero estaban dominados por un mal sobrenatural Aunque la mayoría de las criaturas desaparecieron durante el diluvio Varias de ellas sobrevivieron hasta la segunda era del ser humano Es decir, cuando él se volvió a establecer en el mundo después de la inundación Cuando continuaron su sombrío trabajo Muchas de esas entidades eran demonios Ya sean invisibles o parcialmente visibles para el ojo humano Pero se oponían de manera implacable a la humanidad Y continuamente buscaban formas de lastimar o matar a los hijos de Dios Nadie estaba exento de sus ataques Y los libros como el Sefer Hasidim O Libro de los Piadosos Atribuido al Rabino Judá, Ehezid o Samuel el Pío Abundan en anécdotas de historias concernientes A sus supercherías y malas intenciones Esa es la idea que se tenía originalmente Aunque tiempo después las opiniones acerca de los demonios y monstruos En el pensamiento teológico semítico se dividieron Así, los males causados por esas entidades Eran solo una reacción a la provocación de los seres humanos Sin embargo, esto no disminuye sus poderes sobrenaturales Pues si decidían atacar por venganza Causaban grandes lesiones y daños entre los mortales Según se creía, la principal forma de provocarlos Era intentar obligarlos, mediante algún conjuro A hacer la voluntad de un ser humano O buscar someterlos para ciertos fines La provocación también podía ser mediante palabras, hechos O incluso miradas poco cuidadosas Que lograran enfurecer a esos espíritus, entidades y fuerzas La impureza en los individuos o en las casas Atraía a entidades de cierta clase que permanecían allí Hasta que la persona o el lugar se purificaran Aunque algunas eran en extremo peligrosas Otras eran simplemente irritantes Pero causaban aflicción adicional en una vida ya de por sí difícil Algunas simplemente aterrorizaban a los individuos con sonidos O en algunos casos con apariciones En el momento surgieron dos vertientes de pensamiento Una que afirmaba que los demonios y monstruos Se opusieron a la humanidad desde la creación del mundo Y otra que aseveraba que solo era una respuesta A los deseos del ser humano Tales como la lujuria, la codicia El propósito asesino, la impureza Y el olvido del culto debido a Dios Las historias que respaldaban ambos puntos de vista Circulaban ampliamente y están registradas en la literatura Historias en las cuales los espíritus malignos Atacaban a los viajeros De la mala suerte que perseguía a una familia Después de algún acto inadvertido De una enfermedad derivada del mal de ojo O de invocaciones contra una enfermedad causada por los demonios Todas estas historias se relacionan con la creación de Lilith Que por algún motivo Tenía el propósito de dificultar la vida humana La humanidad siempre estaba en peligro El concepto de los demonios estaba ligado de manera íntima Con el del gígul O alma que se aferra Este término de la sabiduría popular judía Es difícil de describir Pero se relaciona con el fantasma Y la fuerza o demonio elemental Estas entidades eran conocidas como Dibuk Aunque la palabra en sí no apareció en la literatura rabínica Sino hasta alrededor del siglo XVII En su primera encarnación El alma que se aferra Quizá no era tan amenazadora Y muy bien podría referirse a una presencia Que entraba en un individuo O en una casa Y se negaba a irse En cuanto a posesiones de personas Una de las primeras referencias está en la Biblia En el libro de Samuel Donde un espíritu maligno Se apodera del rey Saúl Y lo lleva a enfurecerse sin motivo Saúl mismo visitó a una mujer en Endor Una pitoniza Probablemente una especie de médium Que convocó a un alma que se aferra La del profeta Samuel Sin embargo en el siglo XIX La idea de la posesión espiritual Causada por el Dibuc Se volvió extremadamente popular En ciertas escuelas rabínicas Por ejemplo las de Isaac Luria Y de su discípulo Chayín Vital Por medio de esta escuela En enseñanza teológica El alma que se aferra Asumió una condición demoníaca Enemiga del bienestar de la humanidad Su genealogía se extiende Hasta los primeros tiempos Y solo un rabino podía impulsarla Su misión era atentar a los seres humanos Para alejarlos del sendero Que Dios les había trazado Y guiarlos hacia costumbres relajadas Y pecaminosas Relatos del Lado Oscuro Conducción José Ramón Canta la Piedra Producción Tania Zabugal Voces Yolanda Lemus Carlos Zárate Miguel Marín Rosa Águila Eduardo Zabugal Y Laura Gaeta Buenas noches Y que descansen En paz